Voy a escuchar ahora al médico, al varón. Muy emotivo. En este momento, don Andrés Manuel, él se pone de rodillas también frente a este médico indígena que se había puesto de rodillas. Al de él que está recibiendo esto que le entrega. La verdad es que es súper emotivo lo que estamos viendo y bueno, la emoción gana con eso. Es una ceremonia realmente conmovedora. Desde mi perspectiva, está realmente ahorita tomando el poder de México. De México. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!